...mayor al esperado, veremos si esto finalmente se termina de confirmar, pero el gobierno venía bastante cascoteado, muchas encuestas mostrando que había mayor rechazo a la gestión del gobierno que aprobación. Le preguntamos justamente a uno de los especialistas, Jorge Giacobbe, obviamente, cómo está viendo este momento, a ver qué nos decía, habló con la producción. Si las elecciones legislativas fueran hoy, lo que sabemos es que el 30% de los encuestados dicen que quieren que el gobierno gane esas elecciones y el 50% quiere que el gobierno pierda las elecciones. El resto dice que no le importa si el gobierno gane o pierde las elecciones. De modo tal que si repartimos también un porcentaje de ese indeciso, digamos, podemos asignar un 35% al gobierno nacional, hablo en términos promedios nacionales, por supuesto, ese 30-35% en cada provincia va a asumir un guarismo diferente, ¿no? Es decir, va a ser diferente lo que saque en la ciudad de Buenos Aires respecto de la provincia de Buenos Aires o en Formosa o en Córdoba y en Mendoza. De modo tal que es bastante probable que los guarismos del quillerismo y del oficialismo se parezcan a los de las elecciones legislativas de los años pasados. Un gobierno con una imagen negativa más alta que la positiva, incluso en la provincia de Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández zafa un poco en el conurbano, pero atención, Cristina, que está cada vez más adicta a los sondeos, cosa que antes no tanto, no solo a las encuestas, sino a los focus group, y ha recibido focus group que le marcan, le confirman la tendencia que habíamos anticipado acá, que por ejemplo, en el denominado votante blando de Alberto Fernández y Cristina 2019, empieza a ver una peregrinación hacia las figuras, hacia figuras de Juntos por el Cambio, fundamentalmente Horacio Rodríguez Larreta, pero también al peronismo que tiene el PRO esencialmente en la provincia de Buenos Aires. De hecho, hay un fenómeno para tener en cuenta que tanto Diego Santilli como Cristian Ritondo, dos hombres del PRO, pero de origen peronistas, que van a competir seguramente por la gobernación en el 23, están después que Rodríguez Larreta y están muy bien en popularidad. Es un dato muy interesante, lo mismo ocurre con Patricia Bullrich como fenómeno a nivel nacional, y claro, lo que no hay tantas certezas es en el frente de todos, se habla de que Martín Insaurralde podría ser primer candidato a diputado nacional, otros dicen Sergio Berni, la están midiendo a Fernanda Raberta, pero eso va a depender de cómo llegue el gobierno. Cuán generosa sea Cristina va a ser en función de cómo esté el humor social en el momento de cierre de listas. Tenemos.